Yo soy un cocinero, me gusta decir siempre, de generación espontánea. El cocinero goza de un prestigio social y todos aquellos que habéis decidido haceros cocineros hoy, pues no cabe duda que vais a gozar de ese reconocimiento, de ese prestigio, de ese estatus que actualmente tiene la profesión de cocinero. Pero si rascamos un poquito, si quitamos las capas de cebolla y vamos al cocinero, a la esencia, en esencia el cocinero cuando yo empecé, o el cocinero del siglo XX, del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, encierran en su esencia al final lo mismo, encierran una serie de valores como son el esfuerzo, como son la vocación de sacrificio, de entrega a los demás, la pasión por lo que haces. Esto es algo importantísimo que tendréis que mantener desde hoy, con esa sonrisa que me habéis recibido, hasta el último de vuestros días en esta profesión. Disfrutar de todo lo que hacéis día a día, os animará a levantaros cada día y afrontar el futuro. Aprender constantemente, constantemente, aprender hasta aquello que no se debe hacer y no dejaréis de aprender nunca. Os lo digo yo, que hoy estoy aprendiendo, mañana me sentaré en una mesa y estaré aprendiendo, estaré hablando con alguien y estaré aprendiendo. Esa capacidad no se debe perder nunca. El ser creativo no es solamente aplicable a la cocina, a los platos que hagas, es también aplicable a los procesos, a aquello que haga más fácil el trabajo de los demás. Cuando ya hayáis aprendido a cocinar, cuando seáis capaces de hacer feliz a una persona con aquello que habéis cocinado, con ese plato maravilloso, con esos sabores únicos, tendréis que aprender muchas cosas, entre ellas, trabajar en equipo. Bienvenidos a la cocina. Bienvenidos al mundo de la gastronomía también. Sois embajadores de felicidad. No lo olvidéis nunca.